síntomas de problemas con la tiroides en hombres y mujeres hola qué tal amigos yo soy laura medina y este es mi canal en este nuevo vídeo estaré hablando acerca de los síntomas que se dan cuando se sufren problemas de la tiroides como el hipertiroidismo una afección que se da cuando no es correctamente regulada por el organismo la secreción de hormonas tiroideas las cuales están relacionadas directamente con las funciones metabólicas aumento o disminución repentina del peso las hormonas tiroideas están ligadas con el control del peso cuando éstas son segregadas en menor cantidad quiere decir que la tiroides está trabajando menos de lo normal lo que significa que aumentarás de peso pero cuando esta glándula trabaja con cierta hiperactividad pasará lo contrario lo que quiere decir es que disminuirá tu peso corporal drásticamente si estos cambios de peso no se deben a ningún cambio en la dieta o en la realización de actividades físicas pueden ser considerados síntomas de hipertiroidismo digestiones lentas y estreñimiento a medida que las actividades hormonales relacionadas con la glándula tiroidea disminuyen junto a ellas bajan las capacidades de otros procesos del cuerpo haciendo que muchas funciones sean llevadas a cabo con mayor dificultad en él esto sucede con el aparato digestivo en el cual la causa de problemas con la tiroides se hace mucho más compleja la absorción de los nutrientes y la eliminación de los desechos por parte de los intestinos cambios en la voz e inflamación de la garganta el notar que tu cuello se inflama y tu voz cambia también repentinamente es un síntoma indiscutible de que algo no está funcionando correctamente con tu glándula tiroides muchas veces esto viene acompañado de problemas de ronquidos y de dolores constantes de garganta u otros malestares que sirven también como una señal evidente alteraciones del ritmo cardíaco problema en la tiroides también puede influir negativamente sobre el correcto funcionamiento del corazón haciendo que los latidos sean más frecuentes de lo normal superando las 90 o 100 pulsaciones por minutos lo que es considerado el máximo nivel en el ritmo cardíaco normal aunque puede variar dependiendo del estado físico y del peso de la persona dificultades para concentrarse el cerebro también puede recibir daños leves a causa de este tipo de problemas los cuales pueden afectar la concentración y los procesos cognitivos las funciones del cerebro para memorizar y concentrarse pueden ser ralentizadas justo como otras funciones del cuerpo debido a que la producción de las hormonas tiroideas afecta a casi todo el organismo fatiga y cambio de ánimos en las mujeres las mujeres experimentan mucho cansancio a pesar de estar acostumbradas a dormir lo suficiente durante la noche cuando tienen problemas con la tiroides ya que las hormonas que esta glándula excreta también tiene mucha influencia sobre los niveles de energía también puede verse afectado su estado anímico haciendo que experimenten ciertos cuadros de depresión ansiedad estrés y una gran irritabilidad otros síntomas también se conoce que los problemas como el hipotiroidismo puede hacer que presenten señales como la resequedad en la piel falta de brillo y pérdida del cabello o la debilitación de las uñas en cuanto el hipo o hipertiroidismo en las mujeres se vuelve un problema mayor estas pueden experimentar problemas como la irregularidad en los ciclos mensuales o una desagradable constipación formas naturales de controlar el hipertiroidismo una de las maneras más sanas de contrarrestar los efectos del hipertiroidismo es aumentar el consumo de alimentos con alto contenido de bociógenos tales como el repollo brócoli coles de bruseles coliflor espinacas rábanos fresas y duraznos los cuales son capaces de regularizar las funciones de la glándula tiroidea también puedes tomar infusiones de menta de lobo la cual se prepara vertiendo una cucharada de esta planta y otra de miel en una taza de agua caliente pero debe ser precavido pues lo mejor es que consulte su consumo con un médico primero lo que debes hacer si sientes alguno de estos síntomas es muy importante que acudas al médico lo más rápido posible ya que ignorarlos podría ser catastrófico para la salud debido a las complicaciones que se desencadenarían es necesario verificar esto mediante exámenes médicos y tratar de seguir cada una de las indicaciones que te proporciona el facultativo para que los problemas no tengan posibilidad de avanzar y ahora que ya conoces cuáles son los síntomas de problemas con la tiroides en hombres y mujeres te invito a que dejes tus comentarios dudas o preguntas en la caja de comentarios debajo del vídeo comparte este vídeo con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal dándole click al botón rojo del izquierdo ¡Suscríbete al canal!